Pedro Sánchez, el presidente de España, parece haberse especializado en la gestión de lo que podríamos llamar política por ensayo y error. Uno no puede evitar admirar su habilidad para convertir cada reto en una oportunidad para empeorar la situación. La economía se tambalea, el desempleo juvenil sigue siendo un lastre y la gestión de las relaciones autonómicas es cuanto menos una obra maestra de desunión. Pero claro, todo está bajo control, según él. Lo interesante es su capacidad para ser un líder inclusivo, donde incluir parece significar incluir a cualquiera que esté dispuesto a apoyar su gobierno. Así que si las alianzas políticas parecen estar basadas en estrategias a largo plazo, ¿qué va? Todo es temporal, a conveniencia del momento. ¿Y lo de prometer una cosa y luego hacer exactamente lo contrario? Bueno, eso ya es marca registrada. En algún rincón de su despacho debe haber una carpeta que diga Promesas para no cumplir, que parece haberse convertido en su biblia de gestión. En cuanto a la gestión de la crisis energética y los problemas internacionales, no podemos olvidar que España sigue siendo un referente en cómo no gestionar bien las cosas. Pero no nos preocupemos, siempre habrá una rueda de prensa con un discurso lleno de vaguedades para asegurarnos de que todo está bajo control. Eso sí, que no se nos ocurra criticar, que somos antipatriotas o simplemente no entendemos su visión. Sánchez ha demostrado ser un auténtico mago de la política. Logra hacer desaparecer las oportunidades y convertir las crisis en permanentes. Es casi poético si no fuera porque estamos todos pagando por el espectáculo. Pero no seamos injustos. Pedro Sánchez también ha demostrado un talento especial para el escapismo. No importa cuántos problemas se acumulen, él siempre encuentra la manera de deslizarse entre ellos como si fuera impermeable a la realidad. Cada vez que la situación parece estar al borde del abismo, su capacidad para cambiar el foco de atención o culpar a la herencia del pasado es casi digna de estudio. Ah, y no olvidemos la pandemia. ¿Quién mejor que él para hacer equilibrios entre medidas contradictorias, anuncios apresurados y el arte de culpar a otros por las consecuencias? Y cuando todo falla, siempre está la táctica favorita de Sánchez, prometer reformas a futuro, con plazos tan difusos que incluso sus propios ministros parecen estar en la oscuridad. Da igual si se trata de la reforma laboral, el sistema de pensiones o la ley educativa. Todo se anuncia con bombo y platillo, para luego desaparecer en la maraña burocrática, hasta que los titulares de prensa se olviden. Eso sí, cada reforma siempre es histórica. Debemos estar viviendo en un país donde cada semana se hace historia. Lástima que esa historia no parezca mejorar la vida de los ciudadanos. Sánchez ha conseguido algo que pocos políticos logran, unir a la gente en su escepticismo. Al final, da igual si eres de izquierdas, derechas o del centro. Todos coincidimos en una cosa. Estamos agotados de tanto malabarismo político. Pero no nos preocupemos demasiado. Al menos podemos confiar en una cosa. Siempre habrá otra promesa, otro pacto de última hora, o alguna brillante estrategia que milagrosamente no resuelve nada. Pero mantiene a Sánchez flotando en el poder. Y en el fondo, uno no puede evitar sentir cierta admiración. Porque flotar tanto tiempo en este mar de caos, es sin duda un verdadero arte. Como diría Winston Churchill, político se convierte en estadista, cuando comienza a pensar en las próximas generaciones, y no en las próximas elecciones. Quizá algún día, Sánchez descubra la diferencia. Esto ha sido todo. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo.